Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online Vamos a continuar con nuestro último episodio Y ya estamos acá donde está aquí quería otra misión que Es el pensador Urqui Y aún hay un par de misiones que no he hecho, que son esas dos que están allá Que dice que es muy difícil, pero bueno Vamos a seguir avanzando igual Uh, a pesar de todo Vamos a intentar no morir, porque no queremos morir Pero mi tigre es Superman Realmente Superman Entonces... Miren A ver, ¿y cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Me parece Sería un helado verlo Sí, 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 sí Y no tiene tanto espacio, así que... Podría... No sé si es el más fuerte, me pareciera que sí, o sea... No sé si es el más fuerte Pero... ¿Qué es lo que pasa? Que como tengo a uno muy fuerte afuera Él se escapa Pero por ejemplo, si pongo uno más debil, no se va a escapar, o sea... ...se va a acercar a mí. Pero bueno, no sé, se fue creo. Ojalá que vuelva. Necesito hacer esto y... No sé, veamos. Un muscílago. Un pájaro. Un pájaro. Uriji, ¿y suanakwati patashta? ¿Quiénja? Uriji, ¿sán patra? Uriji, ¿sán patra? Uriji, ¿sán patra? Patra. ¿Qué pasa? Vuelo como un pájaro Y yo no sé si estos son Misiones principales O secundarias Se los digo sinceramente No lo sé, me saqué de la mierda Casa de animales Para Urqui Entonces Voy a cambiar obviamente A mi animal Porque Con el animal que tengo ahora No impongo respeto Veamos, tengo que cazar ave de nieve Supongo que acá Hay de todo Supongo que esto es lo más fácil La verdad Es lo más fácil El pez mordedor Después tengo Necesito ser un poquito más ágil Lo veo Lo veo ¿Por qué me? ¿Por qué me? ¿Por qué me? ¿Por qué me? Estos son unos especímenes Son unos especímenes Realmente Que vienen a molestar Ven que necesito cazar Ven que necesito cazar patos Y aves Pero tengo que ser bien Precavido Aquí no es tan fácil El sol me da Justo en la cara Justo en la cara Supuestamente Ay que difícil No me quiero gastar todas mis Todas mis flechas No me quiero gastar todas mis No me quiero gastar todas mis No sé qué voy a hacer para cazar a estos tipos. En serio. Necesito cazar. Dos pajaritos, o sea, sí, dos pajaritos. Estos son más fáciles, creo. No tienen como escaparse, así que me falta cuervo. Estos son como perdices. O sea, son como perdices. Y el cuervo. O sea, me gasté muchas flechas. Y un cuervo. Un cuervo. Esa es una buena pregunta, un cuervo. ¿Dónde veo un cuervo? O sea, tengo de todo. Lo único que me falta es un cuervo. Complicado, complicado, complicado. Muy complicado, la verdad. Un cuervo. Chicos, lo escucho. Pero no lo veo. Ahí lo vuelvo a escuchar. Pero no lo veo. No tengo carnes. Entonces, veamos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay cuervos? Estos no son cuervos, o sí. Ok. Se paró, mira. Se paró justo ahí. No sé si es un cuervo. Un cuervo. Genial. Lo hemos cazado. No podía creerlo. Dije, no. A lo mejor ni lo logro. Genial. En serio. Este tipo piensa que porque junto todo eso va a volar. Y yo la verdad que creo que no va a volar. Así que nada. Vamos a ver esto y acabamos el episodio de hoy. Pero tiene que estar muy loco para pensar que va a volar. En serio. No creo que... No va a volar. Ha, ha, ha. d most Jahrh смог cuando ha juegan entre ellas herrke مoder no ha 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 enclarar a Ah, ok, quiere que lo vea desde allá, no es una locura, en serio, este tipo está quemado, no puedo creerlo, en serio, va a morir. Debería hacerlo con el agua por último, que buena, ya chicos, esto es por el día de hoy, ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like si me olviden, comenten abajo, y saben que abajo me ven el link que dice, unete al equipo, le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN, y eso chicos, ya los veo en un próximo episodio, cuídense, ya saben que no firmen de inmediato el contrato, asegúrense de realmente estar firmando algo que desean firmar, o sea, el contrato de partnership, así que eso chicos, los veo pronto, cuídense.